La diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se acortó nuevamente de forma notoria y ahora se encuentran en un empate técnico. De acuerdo al último simulacro de votación con cédula de sufragio física de Dátum Internacional, el candidato de Perú Libre logra el 42.6% de los votos emitidos, mientras que la candidata de Fuerza Popular alcanza el 41.7%. Es decir, a Pedro Castillo y Keiko Fujimori los separa menos de un punto a solo nueve días de la segunda vuelta. En este nuevo simulacro lo que vemos es un empate estadístico entre los dos candidatos, es decir, la diferencia ya está técnicamente en el rango del empate. ¿Y qué es lo que ha pasado? En la última semana vemos una caída redondeando de tres puntos de Pedro Castillo, pero no todos los votos que ha perdido los ha captado Keiko Fujimori y ella capta una parte y una parte también se va al voto en blanco. Hace una semana la distancia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori superaba los cinco puntos luego del frustrado debate en los exteriores del penal Santa Mónica y tras la reconciliación entre la lideresa de Fuerza Popular y su hermano Kenji. Sin embargo, de acuerdo a las cifras de una encuesta realizada por Dátum Internacional, el debate técnico del último fin de semana ha sido determinante en este empate entre ambos candidatos. Entre quienes vieron el debate, el 54% considera que ganó Fuerza Popular, es casi el doble de personas que consideran, digamos, respecto a Perú Libre, Perú Libre tiene 26% de gente que cree que ganó el debate. Esta diferencia tan amplia ha generado algún tipo de dudas, ya se hablaba y se cuestionaba si Pedro Castillo tenía o no tenía propuestas, tenía o no tenía equipo técnico, entonces este debate del equipo técnico no lo favorece, hace que pierda algunos puntos. Para Urpi Torrado, gerenta de Dátum Internacional, el debate técnico ha golpeado a la candidatura de Pedro Castillo, pero también la forma en que se gestó dicho grupo de expertos. Ha habido personas que se anunciaban dentro del equipo técnico, luego las personas se retiraban del equipo técnico, entonces, claro, la gente lo que ve es no hay equipo y si bien la población quiere un cambio y para ellos Pedro Castillo es el cambio, la gente no quiere improvisación. Improvisación es justamente no tener equipo porque la población entiende que, digamos, para gobernar se necesita equipo. Pero a pesar de la aceptación hacia el equipo técnico de Fuerza Popular, Keiko Fujimori no ha podido posicionarse hasta el momento por encima de Pedro Castillo en las preferencias electorales. ¿Por qué la lideresa de Fuerza Popular no convence a la gran masa del electorado? Hay un tema respecto a la credibilidad que pueda tener Fuerza Popular, la gente duda, por ejemplo, de la reconciliación con el hermano o duda respecto a las disculpas que ha pedido. Entonces, la debilidad y lo que, digamos, hace que este crecimiento de Fuerza Popular sea tan lento es que la gente no le cree al fujimorismo. Por último, según la encuesta de Datum, un 77% de los electores ya decidió su voto, mientras que un 23% aún no tiene nada definido.